Con el objetivo de impulsar la cultura física y deportiva en la familia guerrerense, se llevó a cabo la carrera Paz y Amor por Guerrero en el puerto de Acapulco. El Parque de la Reina fue el punto de reunión de los mil participantes, donde el titular de la CEJUVE, Humberto Díaz, compartió su entusiasmo por la favorable respuesta a la convocatoria que mencionó contribuye a la reconstrucción del tejido social. La carrera Juventud, Paz y Amor por Guerrero contó con la presencia del delegado federal en Guerrero Armando Soto, el secretario de Salud en Guerrero Carlos de la Peña Pintos, el secretario de Fomento y Desarrollo Económico Abela Redondo y el subsecretario de la CEJUVE Luis Aguirre Justo. ¡Suscríbete al canal!